Música 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 Mivel 10 es el blindaje Y del 11 la pistola M4 la metralla Por si acaso algo se atora Y dos discos pa' mi cuerno Pa' cuidar de mi persona Música Una lima es la que cuido También cuido a mis amigos Mi tío Nayo Un gran amigo Un viejo muy decidido Hoy lo tengo de regreso Para reforzar mi equipo Música Música Bélico de nacimiento Pero me gusta el respeto Abusones y traidores Sepan bien que los detesto De los lobos los consejo Los tomo y les agradezco Música Música De día y noche al pendiente Bien armada anda mi gente Minimizo los fusiles Pa' detonar en caliente Que está el flechas Y está el diablo Dos hombres que son valientes Música Música Al ruso yo le agradezco Con apoyo y lo respeto Una cadena nos une Cien por ciento macho prieto Se recuerda y no se olvida Porque hubo mucho aprecio Música El peligro está empregnado Por las venas de mi cuerpo De los Feralta familia Pa' no hacer más largo el cuento Los de la lima brincamos Y no se nos raja el cuero Música Por los radios Nombran claves Y P1 es conocido Me divierto Con las damas Soy poncho pa' mis amigos En el monte o la ciudad Patrullando bien al tiro ¡Ay que doblez! ¡Parrito nuevo! ¡Triple norte! Música 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 Música